En Michoacán ya no existen autodefensas, aseguró el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, quien recalcó que únicamente existen algunos exlíderes con los que es necesario dialogar para que no desestabilicen la tranquilidad del estado. Pues realmente no existen ya los grupos como tales de autodefensas, existen los liderazgos de lo que eran los grupos de autodefensas, ustedes recordarán que mediante un acuerdo que fue firmado por ellos desaparecieron los grupos como tales. En entrevista cuestionado sobre su viaje a Europa al ordenamiento de Alberto Suárez Inda como cardenal, el mandatario michoacano destacó que la única comitiva que lo acompañará será su esposa, la coordinadora de comunicación social Gina Morales y su asesor Gabino Alzati. Por supuesto que tengo interés de ir no solamente porque tengo amistad con el cardenal, porque es un líder muy importante en Michoacán, sino que además también tengo la invitación del señor embajador en el Vaticano. En otro orden de ideas, el mandatario estatal dijo que hablará con todos los precandidatos a algún cargo de elección popular en el estado, pero a ninguno le ordenará que firme a la fuerza un pacto de civilidad. A todos les voy a invitar un café o un taquito. No se trata de firmar nada, si lo quieren firmar por supuesto que se puede firmar, pero no es la idea. La idea es seguir platicando para que haya unas elecciones transparentes. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de destituir a los directivos de la escuela Juan Ortiz Rubio, donde se ha registrado conflictos por posesión del plantel, dijo que se trabajará en la investigación sobre el caso. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.